Una jornada para reconocer la virtud, lo útil y lo bello, devino la actividad con motivo del Día del Trabajador de la Cultura. Autoridades del sector confirieron los premios en actuación a Judeisi de la Torre, a Carlos Rafael Puit en música, los Richard de Guisa por la conservación del patrimonio, en la enseñanza artística la profesora Odalis Rodríguez, en investigación el doctor Rafael Izaguirre, el quehacer de las bibliotecas, a Marixa Rodríguez de Bartolomé Mazó, en cine, Tabita Mayo, el grupo Ismaelillo, por sus aportes a la cultura comunitaria. Son hombres, mujeres e instituciones que desde su labor creativa reafirman el principio que ayudado de las artes se salva la humanidad. Porque honrar honra, también se otorgó la distinción Víctor Montero, quien fuera destacado pedagogo, martiano, premio de pedagogía. Este año lo recibieron las personalidades como Abel Guerrero, escritor, Ana Mola, museóloga, Pedro Veras Portales, periodista y la televisión serrana. Creo que las jóvenes generaciones deben aprender de Víctor su constancia, su tesón, su afán por saber cada día más, su modestia, porque aunque era un hombre de una cultura enorme, una cultura aplastante, no vivía poseído de esto, sino que decía que tenía mucho que aprender y decía que de cualquier persona él aprendía. Aprendía de personas que tenía muchos conocimientos, pero de personas iletradas también aprendía, porque todo ser humano tiene mucho que enseñar. La distinción Víctor Montero se instituyó desde el 2011, digno reconocimiento a quien dejó una huella de lealtad y virtud. Llegar a cada 14 de diciembre, distinguiendo a quienes abonan las artes, es apostar por el bien. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.